De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Nuestras buenas horas, estamos buscando el reino, estamos buscando ayudar a los demás Y al ayudar a los demás ya hacemos el reino de Dios en esta tierra Aquí parte el cielo y aquí parte el infierno, como tú vivas Ya, como tú vivas aquí haciendo el bien Ya estás programando y viviendo en el reino Pero si estás haciendo egoísmo, tú no estás sirviendo, tú estás hablando mal ¿Qué es lo que va a pasar? Es el infierno, ¿qué dice la gente? De repente Bueno Y hoy día vamos a ver algo que tú y yo lo hacemos casi siempre Ojalá cada día lo hagamos menos ¿Ya? En esa palabra que nos toca que estamos llegando ya al final del mes De este Mateo que nos va dando esa luz Y que nos ha hecho tanto bien, tanto bien Tan simple que nos dice las cosas que no necesitamos ¿Cuánta gente dice la Biblia? No la veo porque no la entiendo No son palabras tan raras Todo lo que hemos visto, hermano, hermano, querido, raro Alguien tiene que explicarme Tengo que ir a un diccionario a ver lo que es amar Lo que es servir, lo que es ayudar No Ya Entonces aquí veamos Como siempre que le decimos al Señor Ayúdanos Ayúdanos para que realmente tu vida Y tu palabra sea vida en nosotros Y mira, dice en Mateo 7 Y el subtítulo dice No juzguen Ya por ahí ya estamos Y del 7 Del 3 al 7 dice lo siguiente ¿Cómo es que ves la basura en el ojo de tu hermano Y no adviertes la viga que hay en el tuyo? ¿O cómo dices a tu hermano? Deja que te saque la basura del ojo Si tienes una viga en el tuyo Hipócrita Saca primero la viga de tu ojo Y entonces podrás sacar la basura del ojo de tu hermano Palabra de Dios Yo quiero sacar la viga del otro Y no veo que la viga es la mía ¿Ya? Siempre Y veamos Dicen que el otro es mi espejo Y si yo veo esos defectos en los demás Es porque los tengo yo Y los tengo más todavía Por eso me molesta en el otro ¿Por qué? Porque lo tengo yo Pero yo lo quiero tapar Que nadie lo vea Y es tan fácil eso Hermana Hay una historia Lo cierto de que un matrimonio se cambia A un departamento Y sabemos que los departamentos Yo vivo en Santiago En un departamento Y estamos pegaditos Uno ve prácticamente al otro Y la señora llegó Muy preocupada De la seo Muy limpia Y ella le dice al marido Uy esa persona Mira que está al frente Como tiene su ventana tan sucia Tan cochina Uy que terrible pobrecita Bueno Dos días Tres días después Le dice lo mismo Yo no sé A lo mejor la pobre señora No tiene Porque cómo es posible Mira si las manchas No se ve nada Ya Bueno el cuarto día Le dice al marido Voy a ir al frente Le dice Y le voy a llevar algo Porque a lo mejor realmente Esa señora no tiene Con qué hacer aseo Y el marido le dice Espérate mañana Bueno y al día siguiente La niña mira Y se encuentra Que estaba precioso Que ve todo Y le dice Gracias O sea a lo mejor alguien hizo esto Antes que yo Entonces el marido Lo queda mirando Y le dice No hija No Yo lavé los vidrios De nuestra casa Eran nuestros vidrios Los que estaban No los de la vecina ¿Me fijas? Entonces ella Enojada La molesta Criticando Primero Bueno Era ella Su vidrio Eso te pasa a ti Eso me pasa a mí Hermano Hermano querido Así que Tratemos de pedirle Al señor Señor Ayúdame a limpiarme Yo Cuando yo vea algo En el otro Cuando Preguntémosle Ya yo veo ese carácter Veo esa falta de perdón Ese orgullo Tengo que ir a decirle Que como es posible Ese daño que hace Antes de ir Siéntate Y pregúntate ¿Cómo está mi orgullo? ¿Cómo está mi falta de perdón? ¿Cómo está mi soberbia? ¿Cómo está mi impaciencia? Y después Que tú te des cuenta Y que te limpia Y digas Señor Realmente La mía Es terrible Ayúdame Y después Puedes decirle A la otra persona Mira Yo también Tengo tanta rabia Me falta mucho Perdonar a mí ¿Por qué? Ayudémonos Y juntos Salgámosla ¿Te fijas? Vas a ayudar A la otra persona también Pero primero te ayudaste Así que digámosle Señor Ayúdame A ver Mi viga Antes De ir A ver La viga del otro Un día más Un día más Para aprender a amar Un día más Para adorarte Un día más Para sentir tu amor Un día más Música Para adorarte un día más Para aprender a amar un día más Para adorarte un día más Para sentir tu amor Música 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 Música